¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¡¿Puedes dejarme hacer la primera vez? ¡Liemp 7! ¡Gracias! 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 En el tercer piso teníamos 100 personas que trabajaban en talleres gráficos. En el segundo piso, el diario oficial. El jefe, Don López Obrador. En el cuarto, famoso, todos le decían el chispa. En el segundo, era Don Héctor Sagredo. Y así muchas cosas, mucha gente que pasaron. Mi jefa, Doña María Fonique Paz Descansa. Toda esa gente hoy día, muchas cosas me llegan. Muchos ejecutivos conocí, muchos ejecutivos. Hasta llegar hoy día a esto. Quizás se abuelvan mucho los recuerdos de mucha gente. Lo pasamos súper bien, jugando al fútbol, con el dos, en buenas comidas. Las fiestas de los fines de año. Y quizás también agradecer a quien por primera vez me hizo pisar acá. Y creyó que podía funcionar. Una de esas agradecidas en la vida. La señora Fonique aceptó que yo llegara acá por intermedio de mi padre. Entonces, gracias a él, porque llegué con 40 años. Conocí, por ejemplo, a los papás, y con todo respeto, de la Yuli. Al papá y a la mamá de Bernardo Era. Mucha gente que hoy día no está con nosotros. Pero que creo que también sienten este recuerdo. Yo soy un agradecido de esta empresa por muchas cosas. Podemos decir muchas cosas negativas. Pero creo que hoy día en los recuerdos, y creo que lo hacemos todos en familia, creo que tenemos que quedarnos con las cosas buenas y positivas. Yo debo decir que me entrego la posibilidad de educar a mis hijos, a otros otras cosas. Pero el recuerdo hoy día de llegar aquí, son muchas cosas, mucho estar aquí. Son 40 años. Mucha gente ha pasado, mucha gente ha sufrido. Conocimos gente que se nos fue. Como Juan Navarrete, el del oficial, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Y así, gente que estuvo hasta hace dos meses con nosotros, que a lo mejor, quizás debería o no haber estado acá. ¿O quién es? Obviamente que no. El recendador de este diario, donde le digo ya, es imposible. Pero mucha gente. ¿Cómo no recordar que después del terremoto del ochenta y tanto? Sí, sí. El ochenta y cinco. Estaba en una clínica y resulta que aquí afuera, por lo mejor, en nuestra empresa, en nuestras puestas, tantas cosas que pasaron, tantas cosas que aprendí. Aprendimos a conocernos, a querernos, a soportarnos, a todos. Y esos son los recuerdos que cada uno, cada uno en el fondo debe de tener. Y cada uno debería estar. Yo soy una agradecida de haber estado acá, de estar y haber conocido gente. Creo que se me queda mucha gente en el recuerdo. Las tengo en la memoria. Pero sí creo que, de verdad, gracias. Muy gentil por su atención y por su tiempo. Gracias. Vamos a mirar la pantalla. Vamos a hacer un pequeño comprometado de recuerdos para todos ustedes. Vamos a llorar. Vamos a llorar. Vamos a llorar. Vamos a llorar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Los últimos minutos de la nación. Los últimos minutos de la nación. Los últimos minutos de la nación. Los últimos minutos de la nación.